¿Cree que deberías estar en diamante o por lo menos platino? Si, entonces ¿por qué no lo estás? En este video vamos a hacer algo muy sencillo No te voy a enseñar ni a farmear, ni tampoco de negar el farmeo Tampoco te voy a decir cómo tienes que rotar, ni cuándo rotar, ni nada de eso Porque eso y también cómo aprovechar la ventaja y esas cosas lo vamos a hablar en otro video O también lo vas a aprender con el tiempo Lo que sí quiero pensar que ya entiendes lo básico del juego Como los dragones y la importancia de los dragones El tema de las almas de los dragones El no morir por intentar llevarte una kill O el posicionamiento dependiendo del campeón que uses Entendiendo que ya sabes todo esto Vamos a hablar del campeón más sencillo que deberías usar en cada rol para subir de división Y quiero hacer énfasis en subir de división Porque hablamos de ganar, de ganar las rankings No jugar por jugar y a ver qué sale Porque para eso están las normals, el aram o las flex Porque son cosas completamente diferentes Bueno eso yo ya lo expliqué en un video anterior Pero igual por si acaso te lo voy a dejar por acá Que es uno de los errores que nosotros cometemos al jugar ranked Que es jugar un campeón, una línea, después otro campeón, otra línea y así Eso realmente no sirve Obviamente todos los campeones tienen un poder de carreo distinto Algunos ayudan a carrear y otros realmente carrean Obviamente si todo sale bien porque si pierdes la línea Todo se fue a la B Pero ya volviendo al tema principal Hay campeones que nos facilitan la escalada de divisiones Ya sea por su kit de habilidad O porque su kit de habilidad también no es muy complejo O porque son más tanques, etc Y gracias a estos campeones Y obviamente si es que tu equipo no muere 20 veces cada uno antes del minuto 10 Vas a poder carrear las partidas Estos campeones son mal llamados los Noob Chumps Y si lo quieren llamar así, meh Pero como te dije al principio Son campeones que son para ganar las partidas Y aparte de ganar las partidas Créeme que su poder es tan absurdo Que los hace muy divertidos Porque mientras tú te entretienes Y ves como caen los oponentes Lo más probable es que tu oponente ya esté tirando al F4 O su render Obviamente vamos a empezar con la línea de top Bueno, en la línea de top hay muchos campeones Que solamente farmeando Y esperando el juego tardío O el late game van a empezar a farmear campeones Es así como un Nasus que farmee la Q O una Kayle que llegue simplemente con dos ítems Y llega a nivel 16 Ya se acabó la partida Pero estos mismos campeones en early no hacen mucho O sea, son más que nada un minion más Pero también hay campeones que en nivel 2 O incluso en nivel 1 Ya pueden hacer llorar al rival Obviamente ocupándose con las runas correspondientes En este caso tenemos a Garen, Jax, Tryndamere, Olaf Entre otros Que como les decía Cada uno con la runa adecuada Van a hacer que desde el nivel 1 Tu enemigo empiece a llorar Bueno, pero esos son muchos campeones Mi recomendación si quieres jugar uno en concreto Es que sea Garen A ver, te explico La Q de Garen te va a silenciar Te va a hacer daño Hace que tu campeón se mueva exageradamente rápido Para lo que es Su W es un escudo Y si activas la W Es otro escudo O sea, te da más aguante que aguantín La E te hace girar como un Blade Blade ¿Te acuerdas del Blade Blade? O algo así Gira, 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 gira Y matas, matas, matas y matas Y la R ya es para ejecutar a un campeón Pero ejecutarlo Un cuarto de vida Que le estés pegando R y listo Aparte de eso Si tú haces un tradeo contra el otro campeón Ambos se quedaron a un cuarto de vida Aprox Con tu pasiva Va a ser que te hayas tomado como 20 pociones seguidas Y vas a recuperar la vida en 10 segundos Mientras que tu oponente todavía se va a estar con un cuarto de vida o en base En la jungla tenemos a Mumu Warwick Nocturne Rammus Que son campeones muy buenos para divisiones bajas e incluso medianas Aparte si tú los mineas Te van a dar muy buenos resultados Porque tienen mucho daño Aparte de eso Apoyan mucho las teamfights Y tienen muy buena supervivencia en la jungla Pero si realmente quieres hacer llorar al enemigo Y que quiera desinstalar el juego Juega a Mumu A Mumu es un campeón Para gente que no quiera pensar mucho Porque en la Q Tiene una bendita La dispara Te acercas al enemigo Y lo estuneas Así era antes Pero llegó un momento Que alguna persona dijo Eso es muy difícil Pongámosle dos vendas O sea Si no achuntas la primera Tienes una segunda Así que es imposible no fallarla La W es una habilidad Que te hace un charco Mientras llora el campeón Y le va bajando la vida al oponente Porcentual O sea Un porcentaje de su vida Los tanques van a llorar Y si no hay un tanque Y hay un asesino O hay una DC Tienes una E y una R Que mete daño Estunea y te explota Antes de continuar con el video Te pido por favor Que te suscribas a mi canal Y dejes tu like Para seguir haciendo más videos como este Aparte me gustaría Que dejes en los comentarios En que línea juegas Y cuál es tu campeón preferido Para así yo hacer videos Enfocados en esa dirección Continuamos con el video Mid es una línea Bastante difícil de jugar Si es que la quieres jugar bien Porque siempre tienes que estar Que te va a venir a gankear el jungler Es mucho más probable Que venga Mid Aparte de eso Puedes subir la línea de bot O solamente el support O el ADC O vienen los dos Y aparte puede bajar el top Aparte de eso Siempre va a estar el jungler Ahí diciéndote Acompáñame Para robar O hacer el dragón O vamos al heraldo No sé Pero siempre tiene que estar pendiente Del mapa Pero Obviamente Como en todas las líneas Tenemos un campeón Que nos va a ayudar A hacernos la vida fácil O varios campeones Como por ejemplo Annie Lux Malsahar Veigar O Talon Que todos tienen Un muy buen escalado De juego Tienen muchas cosas buenas Todos tienen Un muy buen escalado Pero si de escalado Hablamos Hablemos del rey del escalado Del escalado infinito Don Beigar Que literalmente Tiene un escalado infinito O sea Tiene una Q Que tú la vas farmeando Que te va dando Poder de habilidad Hasta No hay límite Aparte con la pasiva Cualquier habilidad Que tú le atines A un oponente También te da Poder de habilidad Y si tú lo matas Te da aún más Poder de habilidad Aparte tiene una E Que es un stun En área Más o menos Como la de Amumu Pero hueca Y una ulti Que es muy parecida A la de Garen Pero AP Que te ejecuta Te mata Y no vuelves a vivir De support Mira Yo no iba a decirlo De support Porque quien va a querer Jugar support Pero igual Para si quieres jugar support Primero tienes que tener en cuenta Que te van a flamear Así que mejor O muteas el chat O lo desactivas Porque al igual que el jungla Te van a estar flameando Todo el rato Tu ADC no te va a dejar tranquilo Si tú quieres ir a ayudar No vas a poder Porque el ADC Piensas que Solamente lo tienes que Supportear a él No entiende Que es el support Del equipo No es el support Del ADC Pero bueno Hay muy buenos campeones Para support Para las divisiones Bajas Medias Incluso altas Que se ocupan bastante Como por ejemplo Tenemos a Leona Blitzcrank Nautilus Yumi Y Morgana Y para que subas Y obligues al enemigo A desinstalar el juego Te recomiendo Que ocupes A Nautilus Ya que es un iniciador Tanque por excelencia Académica De todos los juegos Stun Y tiene muchos Stun Y más stun Y escudos Y stun Pero que es un stun Con patas De verdad Tiene un gancho Te atrae Y te stunea O te cesea O no se Pero te inmoviliza Después Te pega un básico Que el primer básico También inmoviliza Y después Por si eso no fuera poco Te tira el ulti Y empieza a recorrer El ulti Mientras no te No toques Tu puedes tirar flash Pero si Nautilus Te tiró el ulti Te va a seguir Y va a empezar A levantar A todos los jugadores Que se le atraviesen Hasta llegar Al que se le tiró El ulti Después puede llegar Un Yasumo Y queda la perra Pero es el iniciador Tanque por excelencia Según yo Y ahora de ADC Yo creo que Aquí se puede prestar Para muchas discusiones Porque hay muchos Pero muchos ADC Que son muy fáciles Y muy buenos Y tienen un power spike Por lo general De dos ítems Que así funcionan los ADC Por si tú no sabías ADC Y hay muchos Como les decía Está Está Caitlyn Jean Miss Fortune Sivir Chaya Pero lo que realmente Te va a ayudar A hacer subir Divisiones Como loco Es la loca De League of Legends La del manicomio Jinx La que tiene El mejor Pobre spike O sea No hay mejor ADC Para subir rápido Porque es absurdo O sea Para empezar Si tú llegas A matar A un campeón Te vuelves loco Te da la pasiva Tienes mucha velocidad De ataque Tienes mucha velocidad De movimiento Tienes mucho daño Tienes mucho de todo Y tienes una ulti Que tiras Desde la base Y te atraviesa La otra base Y que Pentakill Aparte si te vienen A gankear Tienes la trampita De la E Que los dejas tuneados Ahí No pueden hacer nada Y si se te están arrancando Tienes la W Que tira un Y ralentiza Y hace daño Y no No Jinx es la clave Bueno y estos fueron Los 5 campeones Que yo te recomiendo Son de video Más diferente Pero te guste Y te sirva Esto sería el video Espero que te haya servido Si quieres seguir aprendiendo Aquí al final Te voy a dejar Dos videos anclados Para que los puedas ver Yo creo que te van a servir Bastante Recuerda también Suscribirte a mi canal Dejar tu like Y compartir este video Es gratis Y ya si me quieres ayudar Aquí abajito también Está la opción De unirte Que es para hacerte Miembro del canal Y eso ya lo deberías pagar Pero eso es voluntario Si usted quiere Me ayuda ahí Para poder comer Un poquito de caviar Y querer comprarme Obviamente un Rolls No mentira Ferrari Soy el Fuma Y nos vemos En el próximo video Bye bye